Hola, me llamo Bruno y mis compañeros se llaman Bruno y Diego. Hoy entrevistaremos a algunos alumnos de los cursos que van de Colonia. Ahora os pasa a mi compañero Bruno. Hola, ahora voy a entrevistar a Nas, que es un compañero de cuarto. Hola, hola, ¿sabes dónde vais de Colonia? Sí, vamos a la casa de Carlos Vivero. ¿Sabes cuántos días vais? Sí, vamos tres días, días, noches. ¿Y sabes qué harás? Sí, haremos la prehistoria. ¿Y tú disfrutas de las Colonia? Sí, disfruto mucho. Gracias por todo. Ahora os dejo con mi compañero Edgar. Hola. Hola. ¿Sabes dónde iréis de Colonia? Sí. ¿Dónde iréis? A ver atrás. ¿Has ido alguna vez? ¿Y te gusta? ¿Sabes cuántos días vais? Dos noches o tres. Vale, muchas gracias. Ahora entrevistaremos a algunos alumnos del sexto, a Lidia y a Paul. ¿A dónde vais de Colonia? Al de Caldebra con autobús. ¿Cuántas noches vais? No, tres días y dos noches. ¿Qué actividades haréis? El primer día vamos a ir con bici y vamos a ir con un barco por el río y luego vamos a ir con un barco por la playa. Y luego nos poniaremos en la playa. Muchas gracias por contestar. Gracias. Adiós. Adiós. Ahora vamos a entrevistar a algunos alumnos de P5 que ya han ido de Colonia a Yarar y a Laia. Bueno, ¿te ha gustado ir de Colonia? Sí. ¿Qué era tu parte favorita de las colonias? Jugar a juegos de noche. Gracias por vuestras respuestas. Adiós. Adiós. Adiós.